Y mire, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la diputada Salma Lueva no reiteró su solicitud al presidente de la república para mantener un encuentro y desanalizar los pendientes de la agenda en materia de diversidad, esto luego de aceptar las disculpas provenientes del mandatario. Reconozco y acepto la disculpa pública que el día de ayer me ofreció. Siempre he sido una mujer de diálogo, desde mi primer día como activista LGBTIQA+, incluyendo cuando tomé protesta como una de las primeras diputadas Trump en México, he creado puentes, he sido incansable y una mujer de una sola pieza. Presidente, hasta el momento no he tenido comunicación por parte del vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas, ni de nadie de su oficina para reunirnos. Estoy segura que el gobierno que usted encabeza, esta cuarta transformación de la que me siento orgullosa de pertenecer, no es un gobierno que me cierre las puertas, se las cierre a la diversidad o que nos ignore.